En esta no se pudo, pero... En otra vida fuiste eterno y viajamos por el mundo Te dormías en mi pechito muy profundo Y me ladras pa' tomar el desayuno No olvido tu carita toda tierna y tu sonrisa Caminamos y jugamos todo el día Mierda que nos fue genial en otra vida En esta no se pudo, pero no se nos dio Tal vez un perro quería a Dios Y es por eso que a ti te llamo Mi perro, pero yo aquí te espero Me envuelve por favor Muchijas Es tarde, ya lo sé Hasta pronto, mi amor Muchijas